No se debe captar o que estando en Tifanis Que hoy amante era Odrín Vuelo a tres bandas contra un mal olivaclín Dólares para Leone Hoy capri un hogar, no papel de Rick Lebro, que choraba y gris Trae con ganón pinto, disparos en montes Son las balas para Sony Encharada, ¿de quién te podés fiar? Despedida en casa blanca Desde tu ya encargo, desconfiada a un final De doce hombres en piedad Ser piedad de para condenar La pantalla, brilla fuerte Estrellas doce de un oído La pantalla, brilla fuerte Todos esos simples no tempos se perderán Como vago hasta Choyva La pantalla, brilla fuerte Estrellas doce de un oído La pantalla, brilla fuerte Estrellas doce de un oído La pantalla, brilla fuerte